¡Hola, Kid! ¡Miau! ¡Hola, Pop! ¡Wow! ¡Alto y bajo! ¡Alto y bajo! ¿Quién va primero? ¿Quién será? ¿Cuántas cosas altas puede ver Kid? ¿Este camión está más alto que Kid? ¡Sí! ¿Este osito está más alto que Kid? ¡Sí! ¿Esos libros están más altos que Kid? ¡Sí! ¿Cuántas cosas altas vio Kid? ¡Una, dos, tres! ¡Yupi! ¿Quién es el siguiente? ¿Quién será? ¿Cuántas cosas bajas puede ver Pop? ¡Woo! ¿Este camión está más bajo que Pop? ¡Sí! ¿Este osito está más bajo que Pop? ¡Sí! ¿Estos libros están más bajos que Pop? ¡No! ¡Estos libros están más altos que Pop! ¿Cuántas cosas bajas vio Pop? ¡Una, dos! ¡Guau! ¡Bajo! ¡Y alto! Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con C-Bibis, una marca de la BBC.